Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién habrá borrado de su corazón?